Si quieres ir, te vas a ir Sabes que piensas sobre todo el día ¿Cómo puedo decir no a esa cara hermosa? Baby, podemos vivir hoy Te juro como tú me gustas, no me gusta nada Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba Quiero estar contigo cada madrugada Y que me despierte con un beso tu mirada Baby, let's run, 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 run away now Con la luna llena, solos en la arena Run, 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 run away now Con la luna llena, solos en la arena You know me baby, let's go Cuando caminas para ser mall Pulo, grande, cintura y temor Más tú te pasas por tu plaza con tu cuerpo sembrando el terror Soy fanático de tu juego, tú eres coqueta sin ego Rompo el chip y es dentro de ti, me prendo y navego Si no vamos a la fuga ni furia no puedes encontrar con mi plan de escape Son mis dos en la arena, con un par de botellas puede ser que te destapes Si vale, baby, que el pelo te jale Soy un loco de menta que no le sale Será dominicana, colombiana Mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos roncan de dinero y plomo Pero ya hemos de silencio calladito te la como el que me trae Ay, ay, en un viaje sigue poniéndome high Y así me trae Ay, ay, tú si me gustara te toca darme like, baby Run, 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 run away Run, 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 run away Solido en la arena, solido en la arena Más una luna llena, también todo esto morena La luna llena, solo en la arena Run, 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 run Quiero quedarme contigo, de la noche a la mañana Quiero perderme tu envío, como ese fin de semana Desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte a pagar Si me dices cosas tan bonitas Puedo darte lo que necesito Quédate conmigo, quédate conmigo I'll leave it all behind just to be with you Run, 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 run away Run, 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 run away Con la luna llena, solo se da la arena Run, 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 run away Solido en la arena, solido en la arena Más una luna llena, también todo esto morena La luna llena, solo se da la arena Let's run away Dominicana, colombiana Mi mexicana, latinoamericana Let's run, 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 run away Con la luna llena, solo se da la arena Let's run, 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 run